Lo que sí comentaremos con Aarón es cómo ve la situación, de dónde venimos y, sobre todo, cómo nos podemos preparar. Hay diversos temas que vamos a tratar. No daremos ninguna fórmula mágica, ya os aviso los que vengáis a buscar fórmulas mágicas aquí. No las encontraréis porque aquí lo que queremos es estimular la imaginación y que cada uno os podáis adaptar un poco a lo que humildemente se pueda aportar en este espacio, lo podáis adaptar a vuestro proyecto o lo que estéis dirigiendo o si sois artistas, como es el caso de Hugo, que está por aquí, en qué debéis un poco prepararos. Lo que vendrá no lo sabemos, solo podemos hablar de escenarios posibles y veremos qué es lo que va sucediendo. Sobre eso iremos intentando aportar nuestro grano de arena. Recordar también que todo este tema de cultura de resistencia lo estamos, aparte de colgar este vídeo y esta conversación, hay una entrada en el blog de Cultura en Positivo en el que hago un resumen y, aparte, añado el vídeo de este diálogo que tendremos con Aarón. Bien, aquí tenemos ya a Aarón Zapico. Ha ido entrando mucha gente, hay gente, para que lo sepas, de toda la gente que he visto que ha ido entrando, hay gente tanto que se dedica a la gestión, al patrocinio, a las direcciones artísticas, hay artistas, o sea, tenemos un grupo de gente muy interesante. Tenemos aquí a Aarón Zapico que, como veis, ha optado por cordarse el pelo, como mucha gente estamos pensando, ¿no? Aarón es un, para los que no lo tengáis situados, los pocos que no lo tengáis situados, es un gran clavecinista y un director de orquesta, un musicazo de los que hay aquí en nuestro país, también junto con sus dos hermanos, con Dani y Pablo, han creado un universo, el universo Zapico, un universo que además se nutre de los colores que pueden aportar los tres, porque los tres tienen su carrera en solitario y de vez en cuando se unen para hacernos unos proyectos maravillosos. Aarón tiene diversos discos en el mercado, dos de ellos, de los últimos que tienes con Emilio Moreno, son realmente preciosos, los he podido escuchar. Y aparte, ¿por qué quiero hablar con Aarón? Pues porque Aarón también es una mente inquieta, una mente inquieta respecto a todo el tema de la cultura, la gestión y un poco inconformista y además es una persona que aporta, que aporta mucho a la cultura de este país, ¿no? Con sus ideas. Y también estamos aquí para hacer, sobre todo, reflexión constructiva, no crítica destructiva. O sea, estuviera un poco porque, no sé si has visto la conversación que tuvimos con Eduardo Lazcano, alguna cosa sobre la mesa un poco, que levantó alguna ampolla, he recibido muchos whatsapps y mensajes, que eso está bien. La gente entró en fase de, bueno, pero este que está diciendo, ¿no? Con lo cual cumplimos uno de los objetivos de estos diálogos que son que la gente reflexione y salga de su zona de confort. Eso creo que estaremos de acuerdo que es importante. Entonces, ya para entrar, atajo. Acaba de salir el presidente del gobierno por la televisión y ha dicho que, no sé si lo has oído, ha hablado de toda la fase de desescalonamiento y ha comentado que en la fase 2, que esto, según él, pues podría ser finales de junio, teatros y cines podrían abrir con el 30% del aforo. No ha quedado claro si el número máximo eran 50 personas o no. Y los espectáculos a la libre, 400 personas y sentadas manteniendo la distancia entre ellas. ¿Puedes decir algo al respecto? Bueno, es que, claro, una cosa de las que dijo el presidente es que hay una casuística tan absolutamente amplia, es todo tan prolijo que es realmente difícil establecer o siquiera llegar a diseñar unos arcenes por los cuales conducir este vehículo. Entonces, claro, yo, pensando un poco en abstracto, se me hace muy difícil pensar en una realidad en esa desescalada o en esa vuelta a una nueva normalidad. Ya empieza a sonar ese término, el de nueva normalidad, que creo que es muy acertado. Se me hace muy difícil porque si nosotros hacemos una foto finish de un espectáculo, sí, podemos tener a espectadores separados dos metros de distancia, pero no solo dos metros de distancia, digamos, en paralelo o con el de al lado, sino dos metros, se entiende, digamos, de manera circular, ¿no?, en su totalidad. También podemos tener a los músicos separados, pero luego en el escenario, pero luego eso, a la hora de compartir unos aseos, compartir un pasillo, compartir un acceso, acomodar a ese público, los mismos músicos, los camerinos, o sea, todo lo que hay en un backstage, el acceso a un concierto, la salida de ese concierto, me parece tan complicado respetar esas mínimas normas de seguridad o de higiene que realmente se me hace muy difícil pensar en esa, o sea, vislumbrar o imaginar esa, eso que los músicos muchas veces es nuestro ejercicio diario, ¿no?, el tener primero el sonido en la cabeza para luego ser capaces de transmitirlo. Entonces, tener esa imagen en la cabeza de ese concierto a mí se me hace realmente muy difícil con la cantidad de condicionantes que hay, ¿no? Y luego, claro, esto extrapolado a la cantidad de actos diferentes, artísticos que hay, que no tiene nada que ver una obra de teatro con un concierto sinfónico o con una performance o con una exposición artística, pues claro, es que realmente es muy difícil, muy complicado. ¿Tú crees que en la situación en la que estamos viviendo ahora esto podría generar, o sea, ahora puede generarnos toda una serie de dinámicas en el sector cultural que nos ayuden a cambiar o la manera de pensar respecto a lo que había antes o simplemente lo que está deseando la mayoría de gente, es volver a esa normalidad anterior que a muchos quizás no les era tan satisfactoria? Bueno, son preguntas muy complicadas y muy complejas, ¿no? Yo creo que va a haber gente que piense, digamos, que el verano, por decirlo de alguna manera, o ese mes de agosto o de finales de julio sea un poco como el 31 de diciembre, ¿no? Que parece que empiezan los nuevos propósitos, empieza una nueva realidad, empieza una nueva manera de hacer las cosas y por arte de vivir lo que de nuevo vamos a poder disfrutar de esa normalidad anterior. Yo creo que no, que todo va a cambiar. De hecho, ya está cambiando. Esta pandemia, digamos, esta crisis, lo bueno, digamos, muy entrecomillado que puede traer este tipo de crisis es, digamos, que hay grandes reacciones, hay grandes explosiones, digamos, en la sociedad, ¿no? Y estamos viendo una unión del sector, del sector musical, como antes no habíamos conocido, ¿no? Una activación, digamos, de una vez por todas de reclamar nuestros derechos, pero también nuestro sitio y nuestros deberes también como artistas, ¿no? Entonces yo creo que lo que vamos a conocer después va a ser muy diferente, completamente diferente, ¿no? A lo que teníamos antes, no solo desde el punto de vista artístico, sino también desde el punto de vista del público, ¿no? El público va a tener que aprender nuevas maneras de consumir cultura, que ya lo está haciendo, ¿no? Con todo, digamos, el maremágnum de iniciativas que estamos teniendo estos días en redes sociales. Entonces, bueno, yo creo que ya es completamente imparable esta nueva realidad, no solo también a nivel artístico, sino a nivel social, en todos los órdenes de la vida, vamos a tener que aprender de nuevo, ¿no? Esta crisis, digamos, que también nos ha demostrado en cierta manera que no estamos preparados, ¿no? Para, no solo, digamos, a nivel ya sanitario o social para, digamos, este tipo de problemas, sino a nivel de uno mismo, a nivel tecnológico, a nivel de reacción, nos ha pillado a todos, pues, completamente, digamos, desprevenir, ¿no? En este contexto ha habido muchas manifestaciones, pues, una de las cosas por las que te quería preguntar, ¿no? Todo este tema de ofrecer la música gratuitamente y también la calidad versus la cantidad que se ha dado de toda esta avalancha, ¿no? ¿Tú crees que de todo esto que ha sucedido nosotros podemos aprender alguna cosa para empezar a estructurarnos de manera diferente? Bueno, yo quiero ser optimista con esto, ¿no? Con esta abundancia de cultura, de iniciativas, de imaginación, de creatividad, y he visto cosas por internet absolutamente mágicas, ¿no? De estos vídeos que se llevan ahora de una misma persona cantando en diferentes voces, de a que pela, todas estas nuevas aplicaciones. He visto cosas maravillosas que explotan la creatividad de la gente. Creo que está bien, creo que está bien que se dé esta visibilidad. De repente, el mundo de la cultura pasó a ser un poco como el mundo del fútbol, ¿no? Donde ya es interesante lo que hace un Sergio Ramos en casa o lo que hace un futbolista de élite en su tiempo libre. Creo que esta visibilidad al mundo clásico le viene muy bien. A mí, como consumidor, no como artista, como una persona que le gusta la cultura, me encanta ver a los artistas en su casa cantando o tocando el violonchelo o inventándose nuevas maneras de hacer cultura, de crear cultura. Entonces, bueno, creo que está muy bien esa visibilidad. Es cierto que merece también una reflexión. ¿Qué consecuencias tiene esto para la gente, digamos, el que de repente se abran contenidos gratis? Los periódicos ya no, digamos, cobren por las suscripciones. Los periódicos, los museos, los músicos. Es delicado, ¿no? No sabría qué respuesta dar porque esto habría que analizarlo, creo, a un medio largo plazo, ¿no? El qué conciencia tiene la gente de lo que está consumiendo ahora de que luego vaya a costar dinero o qué consecuencia tenga esto, ¿no? Es decir, la educación, para que la gente entienda lo que es verdaderamente la cultura, se necesita hacer, independientemente de lo que estemos haciendo ahora. Lo que estamos haciendo ahora es, digamos, una visibilidad y no contener, digamos, la actividad artística de un artista, valga la redundancia. Mira, yo cuando luchaba, digamos, cuando luché tantos años por el tema de la compatibilidad aquí en Asturias, hay un elemento que... Este tema lo quería tratar también. Hay un tema que la administración, digamos, en esa vertiente más gris, más burócrata, más detrás de un escritorio y atendido nada más que a números y a letras, no entiende y nunca entenderá, que es la inquietud artística, ¿no? Digamos, el que muchas veces un artista crea por el simple hecho de crear. Digamos, y esto seguro que tú te sientas reconocido en esta afirmación, ¿no? Muchas veces hacemos cosas sin cobrar o sin pensar, digamos, en el dinero nada más o en los réditos que podamos sacar, simplemente por el hecho de crear, ¿no? Entonces, me parece que entra dentro de esa lógica el que de repente cantantes, violonchelistas, clavecinistas, pianistas, etcétera, etcétera, se hayan puesto, digamos, estás enterrado en casa y estás, digamos, bulliendo con una energía artística terrible que tienes que de alguna manera sacar. En el siglo XVIII componían cantatas, ahora con Instagram pues tienes otros canales, otros tipos de días de expansión, ¿no? Tenemos las mentes suficientemente abiertas para enfrentarnos a lo que puede venir. Estamos preparados y estamos dispuestos a asumir ese riesgo y se me ocurre en este momento que una cosa somos los artistas y otra los que gestionan, por ejemplo, las programaciones, ¿no? Que aquí quizás el nivel de riesgo o el nivel de apertura mental podría ser diferente. Si estamos preparados para lo que viene, forma parte de la vulnerabilidad de la situación, o sea, que nos creíamos como indestructibles y de repente nos hemos dado cuenta que somos súper vulnerables, ¿no? Claro, es que uno pensaba de, bueno, a lo mejor no llegas a donde quieres llegar o pretendes llegar pues por falta de preparación, por falta de talento, por falta de oportunidades, porque España es complicada a la hora de sacar a sus artistas adelante. Puede pasar muchas cosas, tenías muchas cosas en la cabeza, pero nadie creo que pudiera tener en la cabeza lo que está pasando, ¿no? Que nuestro mundo se desmoronase de esta manera por un virus, ¿no? Entonces, claro, es algo complicado, es algo delicado, es algo que va a exigir, digamos, unas nuevas estrategias mentales para afrontar lo que estamos afrontando. ¿Contestando a tu pregunta? No, no creo que estemos preparados. Nadie. O sea, ni los programadores ni los artistas. Por lo que estoy leyendo, intento leer mucho, sobre todo de fuera, ¿no? De países como Alemania, de países como Francia, donde, digamos, no solo culturalmente, sino parece que socialmente nos llevan un poco, digamos, de ventaja a la hora, digamos, del concepto ético, social, cívico, ¿no? Y es muy complicado, digamos, es realmente complicado el saber qué va a pasar con nosotros, porque una cosa es, digamos, esta realidad que nos imaginamos dos metros de separación en un foso, dos metros de separación en un escenario, y luego es la cruda realidad, que eso no va a funcionar. Entonces, claro, yo creo que estamos también en un proceso, en una etapa de cerrar nuestros oídos a esta cruda realidad, pero, bueno, en algún momento nos tendremos que enfrentar a ella. De hecho, Eduardo Lascano el día anterior aportó una idea que él la estaba aplicando a un proyecto que tiene, pues, de otra historia, ¿no? De trabajo con una empresa que se dedica a los juegos de estos de ordenador y tal, pero a gran escala, ¿no? A una escala brutal. Y una de las estrategias que estaban utilizando en la empresa esta, que era una cosa que él puso sobre la mesa, ¿no? Si el arte, la música clásica, la cultura, estaba mirando hacia otros sectores que no fueron el suyo para ver qué estaban haciendo, que es una cosa que a mí me gustaría también lanzar, porque hay unos sectores que no son los nuestros, que trabajan con una imaginación desbordante para salvar sus negocios, ¿no? Y a veces desde la música clásica estamos esperando siempre a ver que nos solucionen los demás el problema, ¿no? Nosotros creamos nuestra música y después, bueno, vamos a ver qué nos ofrecen, ¿no? Y él hablaba un poco de una cuestión que me llamó mucho la atención, ¿no? Que es, a ver, está muy bien los proyectos, las programaciones, lo que sea, ¿no? Se ha ido todo abajo. No podemos imaginar lo que vendrá. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pensar en unos mínimos posibles y a partir de aquí, conforme se vaya desarrollando la situación, ¿no? Y veamos qué medidas se pueden ir aportando o no, vamos a ir añadiendo elementos a esos mínimos que teníamos para irlos haciendo más grandes, ¿no? A mí me parece un punto de vista muy inteligente que requiere también de mucha imaginación. Esto también es cierto, ¿no? Que es una cosa que a veces en nuestro medio falta, ¿no? Propuestas que tengan un poco de imaginación, ¿no? Y hay otra cuestión que me gustaría hablar contigo, que tú eres muy punky en eso, ¿no? Muy reivindicativo y me parece muy bien, ¿no? He leído varios artículos o entrevistas que te han hecho, ¿no? Y también liga un poco con lo que has hablado del tema pedagógico y la compatibilidad, que tú has luchado mucho, porque los profesores de los conservadores superiores, especialmente ahí en Asturias, ¿no? Tú has luchado, pues tengan una compatibilidad con la carrera artística, que esto, todos los que hemos estudiado en Alemania, en Austria, o, a ver, tu profesor, había una semana que no venía porque el mío estaba cantando en la Stadtshopper de Múnich, ¿me entiendes? Y no pasaba nada. Tú seguías tu ritmo y después recuperabas y ya está. Es una cosa totalmente lógica de la cual el alumno se beneficia, ¿no? Claro. Pero en esto hay un tema que también creo que en la situación en la que estamos podemos darle una vuelta, ¿no? Y es el tema de si tú crees que se generará como un sentimiento más comunitario, más proteccionista, más localista respecto a lo que son la cultura de nuestro país, los artistas, en esta situación, ¿no? Y qué es lo que podríamos hacer nosotros, ¿no? El mundo de la cultura para que esto pueda suceder. Porque hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es que en uno de los artículos que has escrito, dices, se nos ha ocurrido comenzar a pedir tímidamente que nos contraten, ¿no? Que los artistas lleguemos a este punto, ¿no? A pedir que se nos contraten quiere decir que esto no entra dentro de una normalidad y que viene de algo de atrás, ¿no? De anterior, ¿no? No es una cosa que esté sucediendo ahora ni que tengamos que pedir para el futuro, ni estoy haciendo una crítica ahora de decir es que contratan más a los otros que no. No. Simplemente, entre uniendo el tema de lo que es el tema pedagógico y el tema que pones tú sobre la mesa muy bien puesto, ¿no? Sobre el tema de realmente delante de esta situación, vamos a ver si nos podemos unir todos, ¿no? Y hacer un... Darnos una mano porque realmente hoy pensaba y es una reflexión que también lanzo allí, ¿no? Que está muy bien, ¿no? A veces los artistas sentimos que las las programaciones pues nosotros dependemos de las programaciones para vivir, para que nos contraten. Pero esta situación nos ha demostrado que las programaciones también dependen de nosotros porque si nosotros no existimos no existe el sistema tampoco, ¿no? Entonces, también hay que tener un poco esa idea y pensar... Me gustaría repensar contigo qué es lo que podemos hacer para entendernos mejor en este aspecto hoy de cara al futuro. Hombre, a ver, primero hay varios puntos ahí, ¿no? Al principio, digamos, de esta crisis que teníamos un poco un diálogo directo con el ministro, yo estuve trabajando, digamos, estas últimas semanas tanto con GEMA, con la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua, como con otros directores de orquestas históricas, digamos, revolviendo aquí y allá, ¿no? Intentando agitar un poco sobre todo el pensamiento e intentar aportar nuevas ideas. ¿Cuál es el problema, digamos, de la falta de reacción o la falta de vehemencia en la reacción del ministerio? Pues que piensa que nosotros nuestro funcionamiento hasta el 14 de marzo iba bien. Entonces, claro, el ministro no acabó o no acaba de entender, digamos, la urgencia de nuestra petición, la urgencia de nuestra demanda de auxilio, ¿no? ¿Qué pasa? Que hasta el 14 de marzo el sector ya estaba en crisis. Nuestro sector sufre una colonización de artistas extranjeros que no es ni lógica ni de sentido común ni racional. Nadie está pidiendo que no vengan artistas extranjeros ni muchísimo menos. Pero es que ahora mismo la proporción más o menos está en un artista nacional cada ocho artistas extranjeros. Entonces, claro, hay el ciclo de elite del CNDM. Son 11 artistas, 11 cantantes extranjeros por uno español con su pianista extranjero también. Quiero decir que son cifras completamente irracionales, fuera de cualquier sentido común, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de dinero público, pero también cuando hablamos de dinero privado, ¿no? Porque, claro, evidentemente uno gasta el dinero en lo que quiere, pero tiene que haber un poco de conciencia social, de civismo, digamos, de construir, de construir esa... desde el público hasta el intérprete digamos una sensación un poco más de conjunto, de actuar local y pensar de manera global. Si Francia o Alemania son primeras potencias en el mundo de la música, no es por arte de magia, es porque desde sus gobiernos se les está apoyando, su público está asistiendo a sus conciertos y se les está dando un espacio, un espacio que aquí estamos empezando a pedir tímidamente ahora mismo con esta crisis, ¿no? Entonces, claro, si ya esto no funcionaba medio bien, ni mucho menos, ahora imagínate después de esta gran crisis donde, digamos, se está... el sector está... está en la UCI, ¿no? Digamos, de tantos meses sin trabajo, tantos meses sin ingresar dinero, tantos meses sin actividad. Claro, esto de alguna manera tiene que cambiar y tiene que cambiar desde dentro, desde el propio artista, Desde la conciencia de su importancia, desde la conciencia, digamos, de reclamar un poco su espacio, de reclamar su espacio entre los programadores. Los programadores tienen que entender que tienen que apoyar al producto local. No ya solo, digamos, por la urgencia y la necesidad después de esta crisis, sino porque es lo que toca, es lo que tienen que invertir, ¿no? Y tiene... Y esto, claro, arrastra, digamos, todo el mundo de la pedagogía, todo el mundo de los conservatorios, todo el mundo del público, ¿no? Yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos unidos, todos juntos. De hecho, a ver, hay una cosa que se me pasa por la cabeza, ¿no? Cada vez que pienso un diálogo de estos que me lo preparo para poder aportar, ¿no? Y es que preparando este, ¿no? Me han aparecido varias veces la palabra cooperación, colaboración, ¿no? A veces sentimos que los programadores y los artistas estamos cada uno en nuestro sitio y que solo coincidimos en el momento de la contratación, pero tanto los programadores tienen sus problemas para... Sobre todo, el mayor problema que tienen es llenar una sala, ¿no? y hace cuadra los números del festival o el teatro que lleven, ¿no? Y nosotros tenemos el problema de que nos contraten. Pero hay una tercera pata que me pregunto que... Bueno, no me la pregunto, es que casi lo sé seguro que es súper importante, que es todo el tema de la educación, tanto de... Y esto liga también con un tema de pedagogía respecto al artista español. Es decir, si nosotros conseguimos entablar diálogo tanto con los sectores pedagógicos y educativos como con los programadores como con los artistas para llegar a un acuerdo o ver qué medidas se pueden adoptar para educar mejor a las personas que están en nuestra sociedad y los que van a las salas de concierto, quizás esto también podría ayudarnos a que el artista español fuese visto como una propuesta de valor súper válida. Claro. Sí, sí, sí. Hace poco escribí para Clásica FM un editorial de opinión donde daba diez razones que pueden ser... Las tengo delante, las tengo delante todas. Diez razones para contratar a un artista español y ninguna tiene nada que ver con que sea un caché bajo o nos ahorremos viajes o estas que son un poco a veces peregrinas estas razones, ¿no? Sí. Bueno, una de las razones que para mí es fundamental y sobre todo como padre de dos niñas pequeñas es dotar a nuestros jóvenes de modelos cercanos, de modelos, digamos, alcanzables, de modelos asequibles, ¿no? Entonces, claro, si... Y esto enlaza también... Si es que al final es todo un círculo donde las cosas se van un poco montando unas encima de otras, ¿no? Si tú ves a tu profesor encima de un escenario triunfar, por favor, o sea, no vas a tener gana de estudiar. O sea, quiero decir, yo he vuelto de mi casa, de conciertos a mi casa con ganas de estudiarse a la hora que sea por ver ese concierto, esa magia en el escenario. Si encima estás viendo al profesor que va a darte clase, ¿cómo no vas a querer llegar a ese nivel, ¿no? Si los alumnos de un conservatorio están viendo que sus profesores están en un, digamos, en una actividad frenética o no frenética, en una actividad artística, ¿cómo no van a querer continuar sus estudios, ¿no? Al final, todo revierte, todo revierte en la sociedad, en crear esos modelos cercanos, alcanzables y utilizarlos, aprovecharse de ellos. Otra de las... Una de las... En la pelea esta que tuve con la... Digamos, pelea, en el buen sentido dialéctico del término con la administración aquí, una de las cosas que les... De las razones que les he argumentado es que toda la vida durante mi formación he sido becado, he sido premiado, he sido subvencionado por Asturias. En el momento que yo me convierto en, digamos, en un profesional de reconocido prestigio para esa... Para esa... Para esta comunidad que tengo que dirigir a la orquesta de esta comunidad, es el momento que esa comunidad me rechaza, ¿no? Dice, no, no, aquí tienes que elegir o das clase o das conciertos, porque no te aprovechas de mí. Has creado un producto, aprovechate de él. O sea, es como cuando plantamos unos tomates o plantamos unas berzas o unas lechugas o lo que sea y tiramos la producción. No, no, bueno, ya hemos gastado la subvención de Europa en crear este campo, en cultivar este campo, pero luego lo que salga de ahí no me interesa. Solo me interesa el proceso, ¿no? Es algo completamente irracional. La sociedad no se aprovecha de aquello que creo y eso es un error fundamental, ¿no? De hecho, lo que dices es... Me parece un punto importante. Por eso, también, aparte de pensar de cómo puede ir la situación, quizás deberíamos darle una vuelta entre todos, pero una vuelta real, ¿no? Una vuelta real de buena voluntad, honestamente, ¿no? De sentarnos en la mesa, los diferentes sectores y ver cómo este tema hoy se puede empezar a trabajar para el mañana, porque me parece que es súper importante, ¿no? Fíjate aquí, Susana Gómez dice educación y formación de público y gestores culturales por lo general no están formados artísticamente. Por lo demás, estoy totalmente de acuerdo con Arón. Claro, es un discurso que los que hemos vivido fuera en el extranjero lo hemos vivido en primera persona, ¿no? Y es un tema ya no, bueno, como dices tú, no es una cuestión de litigio, es una cuestión de hablemos, hablemos. Es que es mucho más sencillo de lo que parece, o sea, aquí llevamos años cada uno con nuestra guerra, con nuestro pequeño cortijo donde estamos defendiendo lo nuestro. Si miramos con él con la lupa en mi sector, en el sector de la música antigua, estoy feliz porque ahora está GEMA, esta asociación trabajando de una manera muy enérgica con el tema de la reivindicación, con el tema de, digamos, de posicionarnos en esta crisis. Pero normalmente los músicos somos muy eso, de cada uno en su pequeño sitio, defendiendo su pequeño cortijo, no hay un asociacionismo, no hay un espíritu de equipo, de trabajar. Y desde luego lo que tendrían que hacer las consejerías, lo que tendrían que hacer digamos los ministerios es provocar esas mesas de debate, esas mesas donde estén presentes las orquestas sinfónicas, los grupos, los solistas, representantes del público, programadores, y donde se hable. Sí, fíjate, aquí hay un perfil que Keiko Bat dice, yo creo que también influye el hecho de que el público con esto, que el público español no termina de tener confianza en la calidad de los profesionales locales. Los españoles aún no creen que los de aquí saben tocar y cantar. Respecto a esto, fíjate, cuando recuerdo una frase cuando volví de Alemania de estar dos años ahí estudiando, me presenté a una programadora y me dice, ahora tú has estudiado en Alemania, ya sabes cantar. Esa fue la frase literal, ¿no? Y cuando empecé a estudiar, mi profesora de canto me dijo, mira Enric, aquí en España los artistas tienen tres salidas, por tierra, mar y aire, ¿no? Es un poquito, refleja un poco la situación y... Pero Enric, o sea, disculpa, o sea, es una cosa que yo llevo oyendo toda mi vida y es, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es, digamos, si dirijo, dirigir bien o, digamos, de la manera más honesta que pueda llegar a alcanzar mi máximo o cantar si eres un cantante, o sea, hacer tu trabajo bien. ¿Cuál es el trabajo del programador? Convencer que lo que está programando es lo mejor que hay, lo mejor del mundo. Entonces, hace falta eso, o sea, lo que no podemos es que estas excusas que nos dan muchas veces los programadores es que no llenáis, es que no vendéis, es que esa música no sé qué, esa música no sé qué más. Ahí entra tu trabajo, ahí es donde tienes que vender tú y tienes que decir que Forma Antigua o La Retirata o cualquier grupo es el mejor del mundo y lo que van a ver es una experiencia completamente irrepetible, ¿no? y jugar con la prensa generalista y jugar con los mupis de las ciudades, o sea, jugar con todo esto. Hay una, también en la prensa, digamos, o sea, cuando hablo del sector, hablo de todo el sector, hablo del sector de la crítica, hablo del sector de la prensa, todos tenemos que caminar en la misma dirección. O sea, todos estamos viviendo de lo mismo, de manera más activa, más directa, más pasiva, más indirecta, pero todos estamos viviendo del mismo melón, ¿no? Entonces, vamos a unirnos. Nadie está pidiendo que las críticas a los artistas españoles sean siempre buenas o tengamos que ocupar las primeras páginas siempre, no, pero tenemos que, digamos, de alguna manera, organizar ese melón y poder comer todo. Claro, tengo la impresión, corrígeme si me equivoco, pero que jugar con ese melón a veces se siente como un factor de riesgo. Recuerdo cuando dirigía el Festival de Leeds una de las normas que me puse en los objetivos era que la contratación mínima de gente del país fuera de un 50%, la mínima, que siempre era muy superior, ¿no? Y en carne propia puedo garantizar que no había ningún problema. O sea, no había ningún problema. Simplemente vendías el producto lo mejor que podías, pero de la misma manera que vendías unos artistas extranjeros. No había más problema que ese, ¿no? Simplemente era una cuestión quizás de voluntad. Por eso es tan importante que pongamos sobre la mesa la voluntad de diálogo, ¿no? De vamos a ver ahora y sobre todo pienso que ahora, ¿no? Que es lo que me interesa más de estas conversaciones, el ahora, ¿no? Que es un momento idóneo para sentarnos. Me sorprendió en la reunión que estuvo el ministro que hubiera gente que se asombrase de que estuviera también la ministra de Hacienda en la reunión, ¿no? Pero es que, a ver, hemos de tener en cuenta cuando se aprobó la ley Ayagón en Francia, que fue la mejor ley de mecenazgo que ha tenido el país hasta hace poquito, porque ahora Macron ha empezado a cambiarlo y ha bajado, el propio Ayagón hace poco en Barcelona en una conferencia dijo que eso, cuando él era ministro de Cultura, él tuvo poco mérito en la cuestión, que el ministro de Hacienda y el propio presidente fueron los que ayudaron a impulsar eso, porque el dinero, al fin y al cabo, acaba saliendo del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, esto demuestra que, para mejorar las cosas, hace falta un entenderse entre varios sectores que a veces no es solo el de la música o el de la cultura en general, ¿no? Claro, es que la cultura, al final, un concierto o, digamos, la creación cultural no solo atañe a lo que es la cultura, ¿no? O ese mundo donde nos sentimos tan cómodos, sino que atañe perfectamente a lo de Hacienda. El Ministerio de Hacienda el otro día fue un día histórico para la cultura en España, ¿no? Que por primera vez Hacienda se sentase de tú a tú o hablase de tú a tú con la cultura. Pero es que atañe también a juventud, atañe también al plan de prevención de malos tratos, atañe al plan de prevención de drogas, atañe a industria, atañe, o sea, al final la cultura lo salpica todo. La cultura convierte a la gente en personas más sensibles o eso pretendemos, más humanas, más empáticas, más cívicas, más todo, ¿no? Nosotros, una de las experiencias más maravillosas que hicimos o que tuvimos en forma antigua fue un proyecto que llamamos Proyecto Bárbara, ¿no? Donde damos, digamos, un poco de luz a la creación femenina con Bárbara Estrocci, con una fotógrafa contemporánea de Asturias, o sea, quiero decir, y al final eso está más enraizado con la política, con la mujer, con la reivindicación femenina, entonces, quiero decir que al final lo que se trata es de crear vínculos, de hablar, de crear esas mesas sectoriales, esos foros de debate donde cada uno pueda aportar en el lado del otro, ¿no? Yo no creo en la compartimentación, no creo en las barreras, en las puertas, en estos así, en la etiquetación, en el etiquetarlo todo, creo que cuanto más transversal sea, cuanto más pase el aire, muchísimo mejor. Muy bien, me parece fantástico. Hablar, hablar es muy fácil, hablar es muy fácil. No, bueno, pero es que, a ver, Aarón, yo no me hubiera metido en esta película en la que estoy ahora contigo, o estaré, estuvo el día pasado, o el próximo sábado, ¿no? Que ahora anunciaremos quién vendrá. No me hubiera mentido, sino creo fervientemente que un cambio es posible, que ir hacia mejor es posible, que hablar es posible, que colaborar es posible, ¿no? Y de hecho, a todas las personas que os he comentado, ¿no? De participar en esta locura, os ha parecido a todos fantásticos, porque, fantástico, porque siento que hay un sentimiento generalizado de que la gente tiene ganas de entenderse y de que ya está bien, ¿no? De los escalafones, de las barreras, de las cosas etiquetadas así como súper rígidas, ¿no? Aquí hay una persona, Pablo, que dice, lo que pasa es que hay muchos programadores que no entienden quizás que el mundo ha cambiado mucho y hace falta una actualización, ¿no? Es esta la actualización que hace falta, el sentarse, el hablar y el decir, señores, somos muy vulnerables y nos necesitamos los unos a los otros. ¿Qué hacemos? Bueno, pues muy bien, Aarón, ¿tienes algo? ¿Quieres añadir algo respecto? Bueno, yo solo añadiría ánimo a todo el mundo, o sea, creo que si hacemos bien nuestro trabajo, cada uno en su pequeña parcela, en su pequeño pisito, en su pequeño salón, hace bien su trabajo y sobre todo ese trabajo lo esparce un poco, de alguna manera, abre la ventana y habla con el vecino, habla con la gente, lo que estamos haciendo tú y yo hoy, lo que yo llevo haciendo desde el 14 de marzo, hablando con colegas, intentando, revolviendo, revolviendo, agitar, agitar ese colchón, ¿no? Para que pierda un poco todo el polvo, yo creo que al final vamos a salir. no sé cómo van a ser los conciertos el día de mañana, pero lo que es impensable es que dejen a verlos. Quizás desde casa, quizás en un teatro Campoamor vacío, pero lo habrá. La música no va a parar, será de otra manera, pero vamos, ahí estaremos. Eso va a ser así. Y conectando un poco con algunos de los temas que hemos hablado, hemos hablado del tema de las audiencias, del público, ya os anuncio que el sábado que viene a las 7 de la tarde será el próximo diálogo y es con Pepe Zapata. Pepe Zapata es uno de los mayores expertos en cuanto a estrategias de audiencia y públicos de este país. Ahora es director del Club 3C de Cultura, es un club que arroba varias entidades, varios teatros aquí en Cataluña, básicamente. Y lo tendremos aquí, nos hablará de lo que podemos hacer ahora en cuanto a las estrategias de público y de cómo tener presente, el prepararnos un poquito para todo lo que puede venir. Creo que puede ser súper interesante tanto para nosotros que somos artistas como para gente, por ejemplo, veo gente que hay gente del Teatro Nacional de Cataluña, del Gran Teatro de Córdoba que nos ha seguido y así podemos discutirlo un poco entre todos, aportar un poco el grano de arena y de esperanza y de luz y de motivación sobre todo de qué podemos hacer ahora para prepararnos. Oye, Aarón, te agradezco en el alma que este ratito que nos ha... Un placer, un placer, de verdad, un placer, encantado. Seguimos en contacto.